Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 errores que podemos cometer al ponernos a dieta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho muchas cosas que de pronto creemos que es lo mejor y vemos que no hay resultados, que no vemos cambios, que no nos queda la ropa? Así es que bueno, vamos el día de hoy a hablar sobre estos errores que espero que sean de su agrado y recuerden que si les gustan me dejen un like, compartan y se suscriban a este canal. Vamos a empezar. Bueno, pues el error número 1 es contar calorías. Las calorías es algo que estamos en constante contacto todos los días y estamos viendo la información y vemos si tienen 10, 15, 20, 30 calorías y creemos que si estamos contabilizándolas, sea el alimento que sea, vamos a lograr bajar el peso que queremos o simplemente que nos quede mejor la talla de ropa que usualmente compramos. Pero desgraciadamente estamos dándonos cuenta hoy por hoy que no es nada más el contar calorías o simplemente el consumir menor cantidad de calorías de las que consumimos y con eso ver efectos. Esto no es cierto. La cantidad de calorías que tenga cierto elemento comparado con el tipo de alimento va a ser muy diferente en cada uno. Por ejemplo, nunca va a ser lo mismo consumir una manzana que consumir una bolsita de dulces. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aunque tengan la misma cantidad de calorías, cada uno va a tener un efecto muy diferente a nivel hormonal en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la cantidad de fructuosa o el azúcar de las frutas que tiene la manzana es muy diferente como nuestro cuerpo lo va a utilizar a el azúcar tal cual que tienen estos dulces. La manzana tiene pectina que es fibra y además tiene muchas vitaminas y minerales y nuestro cuerpo lo va a absorber totalmente diferente que si tal cual nos estamos comiendo la bolsita de dulces. Lo más probable es que esos dulces entren a nuestro cuerpo de una forma mucho más acelerada y se terminen guardando como grasa. Así es que mucho ojo, no estés contando todas las calorías que llevas en un día y llevando una lista y bajando aplicaciones para poder ver esto. Yo te recomiendo mucho más estar contabilizando los alimentos que estás comiendo y que la gran mayoría de estos sean naturales, que no tengan ni siquiera tablita nutricional para que de esta forma estés seguro que estás consumiendo alimentos de calidad contra alimentos que no son en lo absoluto saludables. El error número dos que estamos haciendo cuando nos ponemos a dieta es consumir todo light o todo de dieta. Vamos y tomamos refrescos de dieta y buscamos productos que digan light, bajos en grasa, bajos en azúcares y creemos que solamente por eso ya van a ser libres y podemos consumir la cantidad que queramos. Pues desgraciadamente esto es un gran error. Muchos de los alimentos que son light de entrada son procesados, llevan grandes procesos en su manufactura y además recuerden que el hecho de convertirlos light o bajos en azúcares o en grasas representa que tienen que hacerles otros cambios dentro de su formulación. Los que son bajos en azúcares probablemente les ponen mayor cantidad de grasas y termine siendo el mismo producto a fin de cuentas. O en un momento dado, los que tienen edulcorantes, pues sabemos muy bien que si no son naturales y son artificiales, vamos a estar consumiendo alimentos que en lo absoluto van a ser limpios. Además recuerden esto, aunque sea un alimento light o no tenga azúcar y tenga algún tipo de edulcorante artificial, van a provocar que nuestro cuerpo crea que es azúcar y se eleve la insulina. La insulina es la primer promotora de acumulación de grasa en nuestro cuerpo y si la tenemos muy elevada, pues aunque estemos consumiendo refrescos de dieta, vamos a estar guardando glucosa y vamos a tener mucho, mucho apetito. Así es que es mucho mejor que estemos tomando agua natural o en un momento dado, nutriinfusiones, que es agüita con rebanadas de fruta, de pepino, de menta, de hierbabuena y esto nos va a dar un dulzor muy rico. Eviten todo lo que son alimentos que digan light y que tengan una envoltura muy grande donde nos digan que es mejor, porque en ocasiones creemos que esto pues lo podemos comer de forma libre y desgraciadamente acabamos abusando en la cantidad y en el número de calorías. El error número 3, estarnos pesando todo el tiempo. Tenemos la báscula a un lado y estamos cada 2 minutos subiéndonos, bajándonos, viendo si ya bajamos 10 gramos o aumentamos 5 kilos. Esto es de lo peor que podemos hacer. Dentro de mis retos yo siempre les recomiendo guardar esa báscula y solamente usarla al inicio y al final del nutri-reto. El que nosotros estemos pesándonos constantemente, lo único que nos va a hacer es que seamos esclavos de la báscula. El peso es algo muy subjetivo, es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que implica la cantidad de agua corporal que tenemos implica nuestros huesos, nuestros órganos, la cantidad de músculo y obviamente también la grasa que tenemos excedente o la grasa corporal. Sin embargo, si nosotros solamente estamos pensando que de esa forma vamos a contabilizar la cantidad de grasa que nos sobra, pues estamos en un gran error. Yo les sugiero mucho más cada semana tomarse medidas de su cintura, de su cadera, de su brazo, de su musgo o de su busto en un momento dado donde ustedes vean que la grasa se está acumulando y vean los cambios que van teniendo por semana. No se claven en el peso, créanme, el peso desgraciadamente fluctúa mucho de un día para otro. Si estamos menstruando vamos a aumentar hasta un kilo de peso y es solamente líquido. Si estamos reteniendo líquidos por alguna situación en especial, obviamente, si estamos estreñidos esto también va a ser que de alguna forma nuestro peso se vea mucho más elevado pero no necesariamente es grasa. Así es que mucho cuidado y traten de hacer un lado esa báscula solamente fíjense en la talla de ropa que ustedes quieren estar y que esto sea también lo que les esté marcando cómo van esos cambios en su cuerpo. El peso es algo que no nos interesa. No vamos por la vida con un signo aquí diciendo cuánto es que pesamos. Simplemente nos sentimos mejor, tenemos mayor energía y la gente lo va a empezar a notar. El error número 4. No hagan dietas milagrosas. No vayan a hacer la última dieta o consuman el último producto, la última malteada que tanto nos insisten que esta va a ser la solución de nuestro sobrepeso. Todos estos planes funcionan por cierto tiempo pero nosotros vamos a terminar regresando a cómo normalmente comemos. Si no aprendemos si no aprendemos a darle a nuestro cuerpo alimentos de calidad, alimentos vivos que nos ayuden lejos a acumular grasa, nos den esa energía que necesitamos para hacer todas nuestras actividades diarias y que nuestro cuerpo funcione como relojito, pues desgraciadamente vamos a terminar acumulando mayor cantidad de grasa una vez que terminemos de hacer esa dieta. No se vayan por todas las promociones, por todo lo que sale en la televisión, en el radio y que nos van a prometer vaya las perlas de la vida porque desgraciadamente esto no va a terminar siendo algo real. ¿Cuántas personas no terminan hospitalizadas porque algo en su sistema se vino abajo desgraciadamente por hacer estas dietas que son muy estrictas y que nos están dando algo que no son alimentos? Así es que mucho cuidado, déjenlas a un lado, no gasten su dinero y su tiempo en este tipo de productos, pastillas, malteadas, sistemas donde nos dan algo que simplemente no es lo natural. Y el error número 5, no balancear nuestros macronutrimentos. ¿Qué son los macronutrimentos? Proteínas, carbohidratos y grasas. Todos los alimentos van a entrar dentro de uno de estos macronutrimentos dependiendo la mayor cantidad de estos que contengan. Por ejemplo, los huevos lo que más tienen es proteína, así como la carne, el pollo y el pescado. Las frutas y los cereales lo que mayor cantidad tienen son carbohidratos y los aceites, el aguacate, el coco, lo que en mayor cantidad tienen es grasas. Así es que lo ideal va a ser en este caso que tratemos de ir balanceando todos estos, podemos ocupar proteínas vegetales que a su vez tienen por ejemplo los frijoles y las lentejas tienen carbohidrato y proteína al mismo tiempo. Podemos utilizar también las frutas, inclusive también las verduras que a pesar de que no tienen tanta cantidad de macronutrimentos tienen muchos micronutrimentos y estos son las vitaminas minerales además de fibra. Todo esto en conjunto si estamos comiendo cinco veces al día le estamos dando nuestro cuerpo de los tres macronutrimentos en cada comida y dejar de abusar de todo lo que son alimentos procesados ricos en azúcares, ricos en grasas, ricos en todo aquello que nos está haciendo que de alguna forma no podamos reducir, pues van a ver efectos espectaculares en su cuerpo y en su peso. Y por último, dejar de hacer dietas. Este es el último tip que les doy porque creemos que el hecho de ponernos a dieta nos va a llevar al camino indicado. No se trata de ponernos a dieta, se trata de un estilo de vida, se trata de comprarnos esta idea de que le estamos dando a nuestro cuerpo algo maravilloso que no es temporal, es permanente. Bueno, pues espero que todo esto les sirva, que se den cuenta a lo mejor alguno de estos ustedes están cometiendo y desgraciadamente no les está ayudando a ver cambios totales en su constitución y en su composición corporal. Recuerden no tanto fijarse solamente en el peso, fíjense más en un todo, en cómo les queda su ropa, cómo se sienten ustedes, si se están enfermando menos, si se sienten con mayor energía, qué es lo que ustedes están viendo después de todo esto y bueno, pues saben muy bien que cualquier otra información me encuentran en anutricional.com así como también en mis otras redes sociales, en Facebook estoy como Anutricional MGS y en Instagram y en Twitter me encuentran como Anutricional. Si toda esta información te gustó te invito a darle like, compartir y no olvides suscribirte a mi canal. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y nos vemos muy pronto en otro programa de Anutricional TV. Que estés muy bien, saludos, bye. 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 Gracias por ver el video.